Para que lo goce, Oscar Arroyave, yo veré en yerbao Voy a soltar la cabrilla, no seré más conductor Porque me siento en la silla y se me daña el humor Si recojo un pasajero, es a otro patrón que me hago Uno es el jornalero, aunque sea el dueño del carro Que déjeme aquí, que a mí más allá Devuélvame a mí, abrala de atrás Que más nos montes, que ya no cabemos O lo que querés, es que te aventemos Echen pa' atrás, hombre, pues por el tú del medio, a ver Ay, por cual tú, voy, si ya ese palo se acabó Unos dicen despacito, pues que nos vas a matar Otros dicen ligerito, que así no vas a llegar También los guardas azules, le dañan a uno el día Porque pare donde pare, es una prohibida Que déjeme aquí, que a mí más allá Devuélvame a mí, abrala de atrás Que más nos montes, que ya no cabemos O lo que querés, es que te aventemos Si al señor desfallador, algo de uno no le gusta Se nos vuelve editador, y nos da la peor ruta Se le suben guitarristas, vendedores y cantantes Se vuelve uno marginista, de un estadero ambulante Que déjeme aquí, que a mí más allá Devuélvame a mí, abrala de atrás Que más nos montes, que ya no cabemos O lo que querés, es que te aventemos Que ruina tan horrible Después de trabajar todo el día, y cargar borrachos Cuando llega al terminal, con el deber ya cumplido Un borracho hay que cargar, porque se quedó dormido Y así critica a la gente, el genio de los chopperes Aunque gana, pelea el diente, después de esos padeceres Que déjeme aquí, que a mí más allá Devuélvame a mí, abrala de atrás Que más nos montes, que ya no cabemos O lo que querés, es que te aventemos